¿Cuál es tu nombre Icauto 3? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel García traigo un Valiant Duster 1974 y estoy en el mejor club de autos que es Valiant México y les agradezco a la gente que viene a tomarles fotos en especial al mío y que a la máxima velocidad los acompañe ¿Vamos a ver tus autos? Claro que sí Valiant México Gracias